Todo el mundo le temía a Samuel, él era un guiasta, él era un cruel, cuando ven al diablo lo ven a él, en el guerra en Kurundu y también en San Miguel, lo quieren como el otro país, para ti opinar, tuvo una bronca con Nathaniel, le tiraron un balete, cambio en la calce, el homilio la visita, le digo a la mujer, no me llame Samuel, llamame ahora Omarisa, que aquí me manguero marica, marica, no me llame Samuel, que ya yo no soy ningún marco allá, yo no sé ni un canasta allá. Todo el mundo le gustaba a Mariel, ella es muy sexy, se ve bien cruel, cuando ven a un ángel, creen que ella es, tiene un parecido con Beyoncé, la quieren to' lo mané, empateó Pinel, tuvo un romance con agrandao' Daniel, le tiré los perros pa' ver qué es lo que es, y adivina enseguida que dijo la mujer. No me llames Mariel, la respuesta es muy sencilla, a mí me gusta la tortilla, tortilla. No me llames Mariel, que no me gustan los males, ya, a mí me gustan las, ya. No me llames Mariel, que estamos haciendo, sabín, sabón, blaster, blaster, y se convirtió en sabón, y la policía lo convierte en sabón. Déjame contarte una cinta de males que dicen que son malos y no son malos ni pin, que son maleantes, que te asesinan, que te disparan, que ellos son llenas. Este es el actor de argumentao', que en el barrio era el mar ranqueao', fueron a roba' pero los altos afotra'o', sus trenes se han escapao', ya lo han atrapao'. ¿Qué está pasando? Solamente lo apretaron, las pimientas le tiraron. Y se convirtió en un sapo, ahora le llaman el sapo. ¿Qué está pasando? Solamente lo apretado, vamos a ver nada. ¿Quién es? ¿Quién es este? El señor, loco. ¿Está seguro? Sí, loco, ese es loco. ¿Quién es quien es? Se está llamando el fullo. ¿Qué es lo que hizo el fullo ahí? Eso fue a fullo. ¡Ey, Sauli!